por la liberación de funcionarios duartistas. La mentira con la que quisieron ganar votos Miguel Ángel Yúnez Linares, en complicidad con su abogado personal, Jorge Winkler, pintado de fiscal general del estado, fingiendo una supuesta condena para quienes han cometido delitos que van desde la corrupción hasta la desaparición forzada, hoy se cae y salta la verdad de lo que realmente hicieron con ellos, fue negociar a cambio de la aberrante liberación y disminución de penas a estos exfuncionarios. Tenemos información precisa de que fue el fiscal general del estado, Jorge Winkler Ortiz, quien negoció con Bermúdez Zurita, acusarlo solo por el delito de desaparición forzada, el cual lamentablemente no es considerado grave en el estado de Veracruz, y en una acción perversa le ofreció meterlo a la cárcel para que él posteriormente pudiera salir, siempre y cuando cooperara con lo que ellos llamaron pruebas de amor, como aquella de entregarles una casa en Estados Unidos para que Yunes Linares la usara en tiempos electorales. Por lo tanto, en lo que se investiga a fondo las imputaciones que se le pueden hacer a quienes negociaron ilegalmente la justicia, convoco a la sociedad veracruzana a través de todos los sectores a que manifiesten si este personaje, Jorge Winkler, debe seguir en la Fiscalía General del Estado. Segundo, asimismo, anuncio que me abstendré de asistir al desayuno al que me había invitado el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Edel Álvarez Peña, hasta cerciorarme si él también está involucrado en estos aberrantes hechos. Lamento tener que romper con el esquema de estas ruedas de prensa donde ofrecía el preguntar, ¿sí?, de parte de ustedes a un servidor, pero dado lo delicado del asunto, este, vamos a esperar para que en otra ocasión, ¿sí?, demos respuesta puntual a sus inquietudes. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.